Los trabajos de reparación de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Cártama, así como la mejora del camino de acceso, han llegado a su fin. El Ayuntamiento ha anunciado el fin de las obras que han permitido restaurar la planta baja y el semisótano del templo, así como a descentar la vía para acceder al mismo. Para ello se han protegido los laterales del camino con muros para ofrecer mayor seguridad a los visitantes, así como instalado nuevas luminarias LED que proporcionarán un mayor ahorro energético. El alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, ha visitado la zona junto al presidente del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, José Romero. Con estas obras que han sido financiadas en 61.000 euros por parte del Grupo de Desarrollo Rural y hasta los 86.000 euros por partida del Ayuntamiento de Cártama, pues ponemos en valor y esta protección que se le ha dado a todo el camino de acceso a la ermita. También han estado presentes los concejales de Urbanismo Miguel García, de Cultura Alicia Aranda y Sebastián Herilla, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. Este órgano ha sido el encargado de gestionar la subvención que ha permitido financiar estos trabajos de mejora. Agradecer al Grupo de Desarrollo del Valle del Guadalhorce, que a través de él y de los fondos FEADER, fondos europeos FEADER, hemos podido realizar esta obra de acondicionamiento de las dependencias de la ermita, además del acceso a esta. Desde el Área de Cultura estamos estudiando un proyecto de musealización de las dependencias de la ermita, donde podremos tener el patrimonio de nuestra Virgen de los Remedios y que todo visitante que viene a visitar la ermita pueda ver este gran patrimonio que tenemos en Cártama.